¿Cómo están? Gente, aquí estoy con un nuevo video para mi canal Algo muy lindo, no sé, que siga mi miedo un día más de vida Y hoy día de hoy voy a hacer un reto Que no sé si hay ese reto, pero yo creo que yo hice O no sé, que eso corte Y el día de hoy voy a hacer, voy a hacer que voy a apuntar Voy a tener un arma y voy a apuntar lo que él me diga Lo que él quiera Y sí, tenemos tres opciones Esto, el Arizona, el vaso, el Lax Solo esos tres tenemos Y solo voy a tener una bala Si no apunto, me voy a amarrar con cinta Donde puede ser abajo O arriba mis manos O mi cara Y si quieren más videos así Denme cincuenta likes Y suscríbanse en mi canal Si ustedes quieren Y ahí nos vemos Solo cincuenta mil Solo cincuenta likes Y suscríbanse Y vamos ahí Bueno, aquí está Un amigo Él va a decir Se tapó la cara para que no le vean No le gusta salir en cámaras Pero nunca pensaba que yo iba a salir Y yo iba a grabar Pide una de estas tres Las que tú quieras Oh my god No, ok Pidió solo esta Estas dos Y esta se va Y ya Entonces tengo que Tengo que hacer eso Y Vamos con el reto Ya Ok Ya tenemos arma lista Eso, listo Solo tengo un chance Ya sé que soy malo para el apuntador Soy malo para apuntar Pero Miren como me sale Ok, ahí está Para one Un poquito más lejos No me van a ver a mí Van a ver eso Para Para ver si es que Apunto o no apunto Uno Dos Tres Bro No está lo cargado Ahora sí Ahora sí Singa 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 Perdí Ahora él me tiene que decir A dónde quiere Abajo o arriba Dónde quieres Arriba Ok, no hablases Te quería que hables Pero ya No importa My corner Bro No sé si yo voy a poder No sé si yo voy a poder Ok Ok Ok, él me va a marar No sé si está grabando Pero Como sea Hay que ver No sé si están viendo Ve que me va a marar También en la cara No Ya o no 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 Me he puesto en el pelo Ala No 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 We Así que Ahora tengo que salir Ah, no Tres Dos Uno Trata de salirte Ah, mis manos Joder Ah Ay, no, no Me puse Ah, mis manos Todo duele Todo duele Au Ah, no Me puse en la ceja Ah, mis manos Ah Au Ok Esto es todo el video de hoy Ah, me dolió Si quieren Ya saben Suscríbanse al canal Y Esto es todo Ya saben Cinco Mil likes Para más Y No No cinco Cincuenta likes Para más Si quieren Suscríbanse Quiero ver Que se suscriban Y esto es todo Y los vemos A la próxima Adiós Cuídense